Hablamos de un caso lamentable y es que familiares de un bebé de tan solo un mes de nacido conversaron con nosotros y denuncian que producto de una mala práctica médica ejercida por una enfermera en el centro de vacunación del hospital Dr. Antonio Yapor de Enagua, provincia María Trinidad Sánchez, le costó la vida a este bebecito. Aseguran que el padre de la criatura, Anetti Jiménez, acudió a proporcionarle la vacuna del primer mes. Sin embargo, la enfermera que se encargaba de la colocación de los inoculantes cuando estaba aplicando la dosis dejó caer la jeringa con la mitad del líquido. Después buscó otra jeringa con el inoculante completo y se la aplicó al menor. Es decir, le dio una dosis y media al bebé de un mes. Posterior a esto, la criatura tuvo una crisis y lamentablemente falleció. Gracias. 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 Gracias.